Hola, soy Bernardo Fernández, mejor conocido como Beb, y los invito a conocer mi novela gráfica El Instante Amarillo, la historia de María, una niña de 13 años que en 1990 está atravesando por un momento muy difícil de su vida, se divorcian los papás, la atosiga a la maestra, la molestan las compañeras de la escuela, va a tener una revelación que es el Instante Amarillo y va a poder decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere para el futuro de su vida y a todo al lado del descubrimiento de su primer amor, su primera excepción, la lectura de Frankenstein y mucha música punk. Bueno, pues los invito a que lo jenen, si les atrae, pues que lo lean. El Instante Amarillo de Beb.